Puesto ya en el estribo, con las ansias de la muerte, gran señor está, te escribo Ayer me dieron la extrema opción, y hoy escribo esta El tiempo es breve, las ansias crecen Y con todo esto llevo la vida sobre el deseo que tengo de vivir Y quisiera yo ponerle coto hasta besar los pies a vuestra excelencia que podría ser Fuese tanto el contento de ver a vuestra excelencia bueno En España, en España, que me volviese a dar la vida Pero si está decretado, que la haya de perder Cumplarse la voluntad de los cielos Y por lo menos sepa vuestra excelencia, este es mi deseo Y sepa que me tuvo en mí, a un tan aficionado criado de servirle Que quiso pasar aún más allá de la muerte Mostrando su intención con todo esto como en profecía Me alegro de la llegada, me alegro de la llegada de vuestra excelencia Regocígame de verle señalar con el dedo Y relegarme que salieron verdaderas mis esperanzas Dilatadas en la fama de las bondades de vuestra excelencia Todavía me quedan en el alma Ciertas reliquias Ya somos de la semana del jardín Y del famoso Bernardo se ha dicho Por buena aventura mía Que ya no sería aventura Sino milagro Y el ser cielo, la vida, la verá Y con ella fin de la galatea De quien se está mencionando vuestra excelencia Y con estas obras Continuando mi deseo Guardé Dios A vuestra excelencia como fue De Madrid a 19 de abril De 1616 años De Madrid a 19 de abril Seguí cierto y diez Y seguí cierto y diez D exijí 爐 primas y diez Y seguí cierto y diez Y seguí cierto y diez ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video